¡Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo! Capitaneando al bando rudo, Pequeño Pierrot. Capitaneando al bando técnico, el último Dragoncito. Esta noche funge como comisionado en turno de la Honorable Comisión del Gobierno del Distrito Federal, el señor Jorge Gómez. Referirse en turno, el actor y referí Terror Chino y el hombre de importación, Aragonés de Nacimiento, Español de Cepa Pura. ¡Tenga el aplauso para el tigre hispano! ¡Gracias, Mauricio Medina! Señoras y señores, bienvenidos a esta México Catedral. Una función especial. Numeraje a dos leyendas, Don Salvador Luterot González y Cabernario Calindo. ¡Vaya, vaya, vaya cartel! Y en la lucha estelar estará el duelo de máscara contra máscara del villano quinto y el último guerrero, el último de su estirpe. Son los primeros escarceos, los primeros movimientos, shockercito, que se ha convertido en una copia al carbón de Jair Zoria, el de Guadalajara, Jalisco. Leonardo Riaño, bienvenido. Gracias, mi queridísimo Leobardo Magadán. Señoras y señores, niños y niñas, ¡vámonos, recio! Cuando aparece el shockercito besando esos tremendos bíceps, es un placer para mí saludar al doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias, Leonardo Riaño. Señoras y señores, amables amigos, esta será una sesión para la historia cuando aparece el talento. El enorme, del enorme gladiador mexicano, como lo ha hecho ejercito mientras son tomables amigos, ¡vámonos, rápidamente! Este es un auténtico, este es un elemento, es un gladiador espectacular, querido Leobardo Magadán. Este dragoncito conquistador de Japón. Sí, doctor, bien dicho por este elemento que fue uno de los últimos alumnos de Cuauhtémoc, el Diablo Velasco. Un elemento que el mismo Diablo Velasco, pues no lo quería mucho, por ser chaparrito, sin embargo, se obstinó en ser gladiador profesional. Al final, el mismo Diablo Velasco reconoció su valía y vino aquí a la capital de la República Mexicana, este gladiador, para probar suerte. Desde entonces tiene trabajo casi todos los días. Vamos a ver, patadón tan impresionante, se subió como si fuera el hombre mosca a una pared. Impresionante, como tú bien lo dices, mi queridísimo Casanova de Izcaeli, viene la entrada. Este que es el pequeño olímpico, para enfrentar al gladiador de la mata, el gladiador del cabello larguísimo, que viene maquillado, lo andaban maquillando ahí. Mientras tanto, aparecen las diagonales en el campo de batalla. Va de un vértice a otro, por encima de la tercera, doctor Alfonso Morales, no pasa absolutamente nada. Alma Terreño, vean además una sacada de lado extraordinaria. La verdad que hoy estamos ante un rudo excepcional. Este es de lo mejor de la baraja de nuestra República. Este pequeño violencia. Un gandalla, querido Leobardo Magadante, los que ya no hay. Y efectivamente, doctor Alfonso Morales, viene Pierrotito, cuidado. Cuidado, parecía que se iba a lanzar solamente de planchita. Sin embargo, a la hora de la hora, inclinó el rostro para ese mortal hacia adelante. Por poco y no llega. Y ahí está el cabezazo impresionante. Los rudos dominando. Viene el pequeño Warrior. ¡Uy! ¡Qué bonitas combinaciones, Reaño! Pasadísimos de lance estos hombres sobre la tercera. Aquí puede terminar la primera caída. Pongan atención. Transladamos las pupilas al centro del campo de batalla. Uno, dos y tres. ¡Vámonos, Recio! ¿Qué pasó tan chévere los técnicos dos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Señores y señores que están abuchando al talento. Que están abuchando a la sabiduría. Y todo. Es una campaña que han orquestado Magadante y el Reaño. Por Dios. Por Dios. Esto no puede ser. Ganaron en buena noche. Terrifaron. Vean nada más esta toma que nos manda. Mauricio Medina Rodríguez, el hijo de Luchita. Vean nada más. Una entrega excepcional. ¡Vaya público selecto! Hoy por ahí anda nuestro compañero Alejandro Cacho. De los titulares de Noticias de Nuestra Casa Televisa. Bueno, ahí está todo listo para la segunda caída. Y vamos a ver quién es el guapo que da un paso hacia el frente. De los rudos los pasos están Federico García Lorca. ¿Ya los conoces, doctor? ¡Oh, de veras que son! Bueno, con decirte que lo alquilamos para los días de... De Halloween. De Halloween. Señoras y señores, niños y niñas, ¿cuándo aparece? Este es Shockercito, el hombre que fue desenmascarado por Pierrotito. Y viene la técnica de la Gandaye. Tres contra uno ahí. En la pasarela, Otollo Invierno. ¡Atención! Con The Little Violence, mi queridísimo Cajajajal. Y te digo a ti, porque tú se hablas inglés. ¡Calma! Nuevo, nuevo con la discriminación. Bueno, aquí está. Este que es el pequeño olímpico. A todo galope. Pierrotito llevándose al pequeño olímpico. ¡Ay! Señales de peligro. Viene el patadón dio en la humanidad. Del olímpico, desde todo lo alto. Se va a lanzar violencia, el pequeño violencia. Y los rudos están dominando. ¡Qué fácil están ganando esta caída, doctor! ¡Cómo no! Con esa actitud gandayesca. Con esa actitud de auténtico granadero del centro histórico. ¡Cómo no! Van directamente sobre. Tres contra uno. ¡Qué belleza! La verdad es extraordinario esto que hizo. Yo lo que quiero ver es la repetición, la agilidad del tigre hispano. Se aventó pecho tierra. Impresionante lo que vimos ahí. Bueno, amables amigos, ven además la forma sensacional. ¡Qué manera! ¡Qué manera de arrancar esta sesión! Parecía hoja de otoño el tigre hispano, doctor. ¡Cayó suavemente! Y como decía el inmenso Bob Cannell, uno de los cronistas estelares del baseball en la Unión Americana, él apuñó la frase y la gente sigue llegando. Sí. Él no fue el que dijo esto, no se acaba hasta que se acaba. No, esto lo dijo un catcher. Era de los monos de Manhattan, de los Yankees, de Nueva York. Jotty Berra. Hablando de catcher, imagínense catchar eso. Era la tercera, la tercera, la tercera caída, Magadán. No te compones, Leo. Es un auténtico diablo sin freno. Por eso no vas a poder llegar a Orizaba. Bueno, aquí tenemos esta artimaña del montonero. Vean, cuidado. Equivocación por parte de los rudos. Ahora que ya tenían todo controlado, vienen los errores, las equivocaciones. Esto puede poner algunos problemas en esa comunicación que hay entre los rudos. Este cachetador impresionante se llevó hasta el maquillaje. En efecto, hasta el ángel face. Mientras tanto, señoras y señores, niños y niñas, este hombre puede volar. ¡Este hombre va a volar! Entre segunda y tercera, el pequeño Wario recibiendo el shockercito. Se los dejo, Doc. Ve nada más la manera, amables amigos, aquí tienen ustedes a destaquez. El shockercito maravilloso, amables amigos, el orfín multitudinario. Hoy, Riaño y Magadán han repartido corcholatas para que todo el mundo proyecte. ¡Y el vuelo! Sufrió una turbulencia. Mientras tanto, continúa el fierrocito para enfrentar al último draguncito. De un lado a otro. De sur a norte, de norte a sur. La patada entre segunda y tercera. ¡Ojo, ojo! Torra de control, permiso para despegar. ¡Vuelo, vuelo, vuelo! Y que alguien saque el fierrocito de la octava fila, doctor. ¡Ganó! Romero Bardo Magadán. Sí, doctor Rivesta, que es la de a caballo. Que creara Jorge Guerrero, que inmortalizara el más grande de todos los tiempos, el santo. ¡Vaya triunfo, señoras y señores! Y los referis, contando en 20 segundos, tienen que llegar. ¡Ya llegaron por lo menos los tres técnicos! Y con esto se decreta la victoria de este bando. ¡Chocercito último, dragoncito y el pequeño olímpico! ¡Se llevan la caída y también la lucha entera!